Las problemáticas relacionadas conmigo es la sustantiva, acercar a las comunidades de todos estos municipios. Acercarlos, primero, a que tengan un encuentro con las instancias de gobierno para que recuperen la confianza en las acciones que puede hacer gobierno por ellos. De la misma manera que se está actuando en algunos municipios de Tierra Caliente, porque ustedes tienen mucha información sobre lo que está pasando en Sanobio Moreno, en Us, pero ahora... En fin, en estas acciones, estar multiplicándolas para que haya una reconstrucción del tejido social, que la gente vuelva a tener confianza en gobierno. Nosotros estamos para trabajar para ellos y lo que se necesita a veces es solamente un poco de impulso para que la sociedad haga su parte. Por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Cultura no es la cultura, es la instancia que administra recursos estatales y federales para acciones que tengan que ver con la preservación, promoción, producción de bienes culturales. Y en este caso, no es que nosotros vayamos a generarles cultura, ya tienen, las localidades tienen sus propios valores identitarios y de cultura, pero pues por las situaciones que ha habido de inseguridad, etcétera, con estas acciones queremos que se integre la sociedad nuevamente en una acción de participación ciudadana, de confianza, de trabajo en conjunto, de reconocimiento. Me parece muy importante esta palabra porque cuando entendemos que el que tenemos enfrente es igual a nosotros, pues trabajamos también por él, no trabajamos en contra de él, sino trabajamos en conjunto. Esta es básicamente la intención del programa, que no solamente tiene estos municipios, al desanunciaríamos posteriormente, otros lugares en donde estaremos también haciendo esta intervención. ¿Sí que está bien? Sí, bien.